Visiblemente sonriente, así llegó el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho y su hermano a un hotel en el centro de Asunción. Allí cumplirán la medida de arresto domiciliario luego de la decisión de un juez de garantías y después de depositar en el Banco Nacional de Fomento 1,6 millones de dólares como fianza. El tiempo máximo de la prevención preventiva en Paraguay es de seis meses, aunque si bien no se descarta que el caso dé algún otro giro favorable para ambos. Ronaldinho y su hermano cumplieron un mes de prisión preventiva tras ser imputados por ingresar con pasaportes paraguayos falsos en el Aeropuerto Internacional de Asunción el pasado 4 de marzo. Habían llegado para inaugurar un casino, presentar un libro autobiográfico y luego apoyar con su imagen a una fundación que organizaba un programa de asistencia social a niños de Paraguay. Gracias. Gracias.